La tormenta daría lo que fuera por encontrarme a salvo, claro me doy cal... Nada es gratis, llorando letras, escribiendo con el lápiz No me importa lo que digan de mi, al fin la vida no importa Que me doy con mis problemas, todos tienen himno y pena Después de la tormenta daría lo que fuera por encontrarme a salvo, claro me doy caldo Daño de comentarios y hoy quedan plasmado lo que he presenciado Estando en la loquera, con paz entre la mierda, nos gusta esta mierda En un mundo cualquiera, infectado de gusanos, viví adelantado Y no por sentirme loco de morro me terapiaron, me hicieron quedarme solo Ahora estoy ondeado, pero si lo controlo me mantengo al tanto Por los que son mis combos te abro, si eres estorbo, todo se enelo desparrando su rabia Y también su odio me mata mi mala vibra, y yo no la soporto Me contagias tu energía, tu reflejo en mi rostro, me la vivo al día He sido algo tonto, a los 14 Cristina, a los 10 ya prende a porro Crecí entre porquería, y nunca digo todo desde que tengo memoria El rap siempre fue todo, esto es de por vida, al menos que quede ronco Crecí lab, cadáver rifa, fumadores focos, en breves desencorto Falta poco para el pozo, falta poco para el pozo Falta poco para el pozo De repente he metido en la tristeza, pero no me aguito, yo no agacho la cabeza Cada que salgo al barrio quiero sacar mis problemas Solamente se me pasan otra herida que ha sanado Me encuentro encerrado en esta maldita esfera Lo único que sé, es que la muerte no espera Sé que me desespera, si me dieran escoger Otra vida eligiera, pero no hay más que hacer Así me tocó crecer, unos viejos me enseñaron Ayudas sin ofender, consejos que yo sigo Diariamente es mi rutina, camino por las calles Mientras la gente mira criticando Pero no sabes, lo que voy pensando Praticando con mi sombra, así sano las heridas Platicando con mi sombra, así sano las heridas Así sano las heridas Hoy me subo en este avión, nena, yo me voy de viaje No llevo equipaje, solo libre y tal lenguaje Que la rima hoy encaje, propósito y meta Una letra muy concreta y selecta Que se inventa por trastornos en mi mente Seriamente, mi jefita ha preguntado Que qué ha pasado, todo flaco y demacrado Y que hasta sonreír se me ha olvidado Pero es que estoy cansado El trabajo por la noche y el estudio es por el día Eso sin contar las horas de filosofía Y las veces que me pierdo en tu cintura Hoy me llevo tu dulzura y me la bebo cual caguama No me importa el mañana, ni el dinero, ni la fama Solo ver por las mañanas la sonrisa de mi mamá Mi vida va con calma como el humo Hoy ya fluye y construye lo que hoy en día es mi arte No voy a reprocharme las opciones ya tomadas Esta vida es un riesgo y pa' qué limitarla Y sabemos que la muerte es verdadera calma Y es que no sé dónde estuve, solo sé que me encontraba bien perdido Elevándome mientras cada vez más hundido Ya todo es diferente pues el tiempo ha transcurrido Pero de nada sirve decir que estoy arrepentido La luna es testigo de todas esas madrugadas en vela Que me la paso a solas maldiciendo mi existencia Y cómo evitar ser el rehén de mi cabeza Si de un tiempo para acá todo ha perdido la coherencia No hay yo la diferencia entre lo que es bueno y es malo Y las voces en mi cabeza de mí se siguen burlando Este corazón putrefacto ya solo está latiendo por instinto Puta madre, sigo arrodillado ante mí mismo Después de la tormenta ya refugio es la meta En la vida hay trabas pero hay cosas más buenas La locura regresa, olor gediondo apesta Escuchando llanto sufro pero me contenta Después de la tormenta ya refugio es la meta En la vida hay trabas pero hay cosas más buenas La locura regresa, olor gediondo apesta Escuchando llanto sufro pero me contenta Pero me contenta Pero me contenta